Es común que cuando sale poca agua por tus tuberías, se instale una bomba presurizadora o un hidroneumático para aumentar el flujo y la presión. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? En este video te lo mostraré. Inicialmente, las bombas presurizadoras son pequeñas y son muy parecidas a las bombas centrífugas, tanto la envoluta como el impulsor, que es un impulsor cerrado. Usualmente, su potencia es baja de un tercio o un sexto de caballo. Debido a esto, se utilizan para elevar la presión de manera segmentada. Es decir, únicamente para elevar la presión de tu baño, de tu cocina, etc. Son de un servicio. No se utilizan para elevar la presión de toda tu casa. Por ejemplo, si esta tubería es la de servicio de agua a tu baño, lo puedes colocar ahí para incrementar la presión. Pero, si lo conectas justo a la salida del tinaco, sí ayudará, pero no verás tanta diferencia, debido a que su potencia es baja. Estas bombas se recomienda que siempre funcionen con succión positiva. Es decir, que su nivel sea por debajo de la superficie libre del agua, para asegurar que primero le llegue el agua y después aumente la presión. Esto lo recomiendan porque, si la bomba estuviera por encima de la superficie libre, para que funcione, primero habría que cebarla y llenar la succión de agua. Que para una instalación doméstica no sería práctico, aunque realmente estas bombas sí tienen capacidad de succión. Haciéndole una prueba con succión negativa, llenándola primero de agua, después al encenderla observamos que sí succiona. Y al menos a dos metros de altura observamos que succiona bien. Realmente, un beneficio de estas bombas es que son muy silenciosas. Allí está conectada y no se escucha casi nada. A diferencia de los hidroneumáticos, que cuando los enciendes, así se escuchan. Esto es porque estas bombas no tienen valeros. Es decir, se lubrican y se refrigeran con la misma agua que bombean. Al momento de instalarla, se tiene que respetar el sentido de flujo. Y tiene tres modos. Apagado, automático, donde la bomba, gracias a su sensor de flujo, que es como una compuerta interna. Al momento de detectar el flujo de agua, enciende o apaga solita. Y el modo manual, donde siempre está encendida. Ahí, si está encendida y las llaves están cerradas o no hay flujo, la bomba se te puede calentar y se puede dañar. También en el centro contiene un tornillo de purga para eliminar el aire interno. Se observa la rotación del eje. Aquí veremos su funcionamiento. Al abrir la llave y la bomba está apagada, este es el flujo sin ayuda de la bomba. Ahora, al encender la bomba, este es el nuevo flujo. Realmente, entre uno y otro no se ve mucha diferencia. Incluso contabilicé el caudal y el tiempo de llenado del recipiente es el mismo. Pero, al momento de obstruir el flujo y encender la bomba, realmente se siente un incremento de presión. Por lo tanto, en base a estas pruebas y estas condiciones, la bomba no incrementa el flujo, pero sí tienes más presión. Si tú tienes jarros de aire en tu casa, hay que tener cuidado. Porque si existe algún venteo conectado en la descarga de la bomba, al encender la bomba y se eleve la presión, puede ser que tire agua por el venteo. Los puedes eliminar o reemplazarlos por una válvula de desfogue de aire. Estas bombas, para que incrementen la presión en la descarga, siempre deben de estar encendidas. No como los hidroneumáticos, que básicamente un hidroneumático es una bomba común, con su succión y con su descarga. Pero, en la descarga se le incluye un tanque de presión y almacenamiento con un interruptor detector de presión. Usualmente, ya los venden todo el conjunto armado. Y se les puede incluir cualquier bomba, una bomba centrífuga o una bomba periférica. Pero, es más común encontrarlos con una bomba jet. Que estas bombas son autosebantes y tienen un funcionamiento muy peculiar. Si quieres saber cómo funcionan, te dejo aquí en la esquina el video. Los hidroneumáticos, con respecto a la superficie libre del agua, pueden ir por arriba o por abajo. Pueden funcionar con succión positiva o negativa. Y, a diferencia de las bombas presurizadoras, la bomba que tienen los hidroneumáticos es más grande. Usualmente, de medio caballo o más grandes. Con este, sí puedes abastecer la presión y el flujo de toda una casa. De hecho, los hoteles que tienen muchas habitaciones contienen sistemas hidroneumáticos. Pero, el agua sale muy bien. Funcionan de esta manera. La bomba succiona agua del depósito. Después, en la descarga, incrementa la presión y almacena agua en su depósito. Donde, en el interior, tiene una sección de agua y una sección de aire. Como sol metálico, si el agua está libre, puede llenar de óxido y corrosión las paredes del tanque. Por eso, el agua se separa del aire y se protege del tanque con una membrana de hule flexible. Y, en estos, la presión de aire es mayor. De hecho, contienen una válvula americana para incluirle aire a determinada presión. Y, la función del aire presionado es como un resorte. Almacena energía de presión. Aquí, la tubería de descarga puede estar presionada y la bomba apagada. Este fenómeno te lo explico mejor en este video. Te lo dejo aquí en la esquina. En los aeronómicos, puedes tener presión a la descarga aunque la bomba esté apagada, gracias a su tanque de almacenamiento. Cuando abres la llave, se va acabando la reserva del tanque. Hasta que llega a la presión límite, detectada por el interruptor de presión. Mayormente llamado presóstato. Que también tengo videos de cómo calibrarlo. Cuando detecta la presión límite, envía una señal a la bomba para que encienda. Así, cuando termines de usar el agua y cierres la llave, la bomba seguirá encendida llenando el tanque. Y, cuando se llegue a la presión establecida, el presóstato lo detectará y apagará la bomba. Y así, el ciclo se repite. Con esto, nos aseguramos de que siempre tengas presión en la tubería. Si le pones un tanque pequeño, la reserva de agua será menor y la bomba tendrá que encender con más frecuencia. Estos encendidos y apagados generarán más picos eléctricos en la corriente eléctrica y harán que gastes un poco más. En cambio, si le incluyes un tanque más grande, el almacenamiento será mayor y la bomba encenderá con menos frecuencia. Realmente, un hidroneumático es muy bueno y ocupa poco mantenimiento. Y puede abastecer toda tu casa y no da tantos problemas como las bombas pequeñas. Que a veces pueden hacer mucho ruido derivado a aire en el sistema. O a veces se calientan derivado a una obstrucción del sensor de flujo por una basura en el flujo. Sin más, con esto te das una idea cuál es la diferencia entre un presurizador y un hidroneumático. Sin más, esto es todo por el video. Yo soy Carlos Molina y si te gustó, dale like y suscríbete. Muchas gracias, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!